¿Qué tal amigos de Adictos TV? El día de hoy les presento la segunda leyenda urbana. Hoy vamos a conocer la leyenda de la Llorona. Es sin duda alguna muy conocida en toda Latinoamérica. Y yo sé que alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella. Tal vez sus abuelos, tal vez sus padres, les han platicado de esta extraordinaria leyenda que es la Llorona. Hoy les voy a presentar a un grupo de jóvenes que siempre estaban desafiando el mal. Y después de desafiarlo demasiado, se llevaron una gran sorpresa. Les quiero pedir a todos ustedes que por favor compartan esta leyenda a través de sus redes sociales. Con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos. Y con la gente que se encuentra en otros estados de la República Mexicana y también en el extranjero. Esto es Adictos TV. La Llorona. La Llorona es un personaje legendario. Cuya leyenda se ha difundido por varios países de Hispanoamérica. Se trata de una mujer que pierde a sus hijos. Y convertida en un alma en pena, los busca en vano. Perturbando con su llanto a las que la oyen. Y esto fue lo que sucedió a un grupo de jóvenes que desafiaron al mal. Un, dos, tres por Rodrigo. Pablo, Paola, Ismael y Sandra. Ay no mames Mike, eso fue trampa. Sí güey, no mames, te la jalaste. Se repite el juego, no mames. No manches, te va a ser otra cosa, ya no voy a jugar contigo. Está madre, sí güey, mejor que se repita. Ay no aguanta nada, mejor juguemos a otra cosa. ¿Qué hace güey? ¿Y si jugamos a la ouija? ¿Y si invocamos a la chillón? Es la Llorona. ¿La Llorona? ¿Y esa quién es? Pues la Llorona, cuentan que es una vieja a la que mató a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el novio le puso los cuernos, no manches. ¿Pero por qué le dicen la Llorona? Porque es un alma en pena que va por las calles todas las noches diciendo, ¡Ay mis hijos! ¡Chale pues al rato nos invocamos! Después de interrumpir la tranquilidad de las almas que descansan en el panteón, estos jóvenes se vieron al día siguiente en una cabaña abandonada, donde invocaron a la Llorona, jugando a la ouija, a donde solo llegaron tres de los cinco amigos, faltando Tomás y Sandra. Aún así, continuaron con el plan de invocar al Mavi. ¡Wija! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡No mames! Dijo que sí. ¡Wija! Queremos que se aparezca la Llorona. ¡Ay mis hijos! ¡No mames! ¡Se la creyeron! ¡No manches! ¡Eres un culero! ¡Ey güey! ¡No mames! ¡Te la mamaste! ¡Ay! ¡Las acabas de perder güey! ¡Sí ya! ¡No aguantan nada! ¡No manches! ¡Yo ya me voy a mi casa! Después de jugarle una broma pesada a sus compañeros, Tomás se dirigió a su casa y antes de llegar, se encontró con Sandra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no fuiste a jugar? ¡No manches güey! La Llorona estaba muy cerca de ellos. ¡Vaya que se llevaron el susto de su vida! Y el espíritu de la Llorona camina penando muy cerca de todas las mentes incrédulas. 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 Gracias.